Estamos aquí concluyendo la Maratón de Valencia, por fortuna tuvimos dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Angie Urjuela e Iván González que además de eso hicieron el récord nacional en la prueba de maratón. Nos sentimos muy felices y orgullosos de que estos dos deportistas se han logrado este objetivo, pero todo esto es gracias a un gran trabajo en equipo que parte de la Federación Colombiana de Atletismo, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y por supuesto un equipo de ciencias aplicadas al deporte que nos ha acompañado constantemente en todo este proceso. A todos un infinito agradecimiento y desde hoy con estos dos deportistas continuamos nuestro camino y entrenamientos hacia los próximos Juegos Olímpicos. Muchas gracias por todo el acompañamiento y apoyo.